Anoche fue una presentación de la Presidenta del Consejo de la Ordenanza para nosotros leerla y después poder aportar nuevas ideas para lo que va a ser la próxima sesión, en donde quizás estén presentes algunos de los representantes del área de inspecciones. Entonces de ahí trabajarla, porque entendemos también que hay veces que ruido molesto no es solamente cuando pasa los 60 decibeles como está estipulado por ordenanza, sino que a veces hay otros ruidos molestos que se deben contemplar y ver de qué manera se pueden ir incorporando a estas nuevas ordenanzas y de mejorar la ordenanza para tener una mejor convivencia dentro de lo que es la comunidad. El tema está en que hasta dónde es ruido molesto, hasta dónde no, en qué horario, los horarios siempre están estipulados, a las siestas siempre están de una a cuatro de la tarde, hay muchas veces que no se respeta, los cortes de pasto, por ejemplo, tendrían que comenzar a las ocho de la mañana, en adelante, ocho y media, a veces en verano se producen cortes antes de ese horario, pero también tiene que ver con una cuestión que a veces al vecino o no le molesta o por ahí no hace la denuncia porque desconoce el tema, entonces todas estas cuestiones se van a ir viendo en la nueva ordenanza o en la nueva modificación que querramos abordar. ¿Cuál es el principal problema? ¿Faltan restricciones o no se cumple la ordenanza actual? No, lo que pasa es que a veces, como te digo, a veces vos, por ejemplo, tenés un caso a modo de ejemplo, te puedo dar, que es mesas de un bar o un bar nocturno o una confitería que pueden estar colindantes o cerca de un departamento o una casa. Quizás no tenga música, pero quizás todo ese bullicio que está dentro de donde están las mesas, que charla la gente, que no sé si se puede contemplar como ruido molesto o no, entonces con los inspectores ahí vamos a ir viendo de qué manera se puede ir corrigiendo eso también, porque a veces al vecino no es solamente que la música es el ruido molesto, por eso te digo que hay que ir viendo de qué manera se pueden ir incorporando otras figuras de lo que entendemos como ruido molesto. ¿Cuáles son los principales reclamos de la gente? ¿Te pasa por algunas motos? El principal problema a veces viene el de las motos, seguro. Esa es una diaria que viene de hace años, pero a veces tiene que ver también con el control que ejerza el Poder Ejecutivo. El Estado Municipal debe de controlar o debería de controlar a menudo todo lo que es escapes de motos y también de autos. Entonces ese es un pedido, te puedo decir que diario. Después puede haber por eventos ocasionales de fiestas en algún barrio, sí, después hay en algunos sectores donde los vecinos se quejan de que hay gente que pone música todos los fines de semana. Bueno, todas esas cuestiones se pueden incorporar en la ordenanza, pero después está el Poder Ejecutivo que tiene que hacer de contralor. Si no se hace el control, de nada sirve que esté la ordenanza archivada, escrita con los mejores puntos y los mejores artículos, diciendo que esto se puede y aquello no se puede, pero si el control no está, el ruido siempre va a existir y nunca van a estar las multas o las sanciones que correspondan. Entonces tiene que ser algo viable y algo que la gente también sepa, porque hay que difundirlas, que la gente conozca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces en ese sentido se va a ir trabajando y ver cómo afrontamos todas las problemáticas de ruido molesto. Otro de los temas trabajados por el Consejo fue la prórroga del periodo para sanear obras privadas. Con aprobación de la modificación, es la ordenanza que estipulaba la prórroga para aquellos que tenían edificaciones no declaradas. Entonces se modificó la prórroga, quedando para el 30 de octubre y 30 de noviembre, en donde pueden presentar todo lo que es el informe y los papeles para blanquear la situación. En algunos casos hasta el 30 de octubre va a tener un 20% de descuento y hasta el 30 de noviembre un 10% de descuento. Entonces en este sentido se hace para que el Ejecutivo tiene mucha tarea porque se han presentado bastantes vecinos para regularizar la situación con todo este tema de que tienen edificaciones, han hecho ampliaciones que no están declaradas. Esto ayuda a blanquear la situación, ayuda a que el municipio tenga mejores tributos y mayores ingresos, pero lo que más persigue con esto es el blanqueamiento de la situación de cómo está la edificación y con esto es extender el plazo para que más vecinos puedan presentar todo su papelería. Gracias. 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 Gracias.